¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas chavales, aquí Tijomir 619 y hoy les traigo, bueno ya salió, acaba de salir el Warfighter, el Manafonor, y lo compré, lo consiguí, y enseguida pensé, pero que coño, si juego yo solo no vale la pena, y pensé en grabarlo, como veréis, y hoy estoy grabándolo, e intentaré grabar toda la serie, toda la campaña, para que la disfrutemos juntos, y bueno, vamos a hablar un poco del juego, es tipo Battlefield 3, pero con gráficos mejores, diría yo, fíjense ustedes mismos como, los efectos de la lluvia, los reflejos, a mi me encanta, por lo que he visto, bueno, es bastante bueno, por lo que he visto, mejor dicho, eh, bueno, estoy un poco refreado, así que no puedo hablar, no puedo hablar demasiado bien, tengo la nariz tapada, pero igualmente vamos a darle caña, fíjense como los reflejos y todo, vamos, vamos, no sé si se va a escuchar demasiado, porque he bajado el volumen, para que se escuche mi voz de, de pito, eh, he jugado un poco así en campaña, para ver como, como se juega, aprendido lo básico, eh, corre, 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 se coloca la carga, vale, te cubro, te cubro, venga, a colocar la carguita, 1, 2, 2, 3, 4, venga, hay que ponerse en cubierto yo, en la primera partida que entré, estaba ahí al lado de la bomba, y al parecer tenía que ponerme en cubierto, como ahora me he puesto, y que se vaya el camión, luego hay que matar al guardia, ahora me irá, no sé qué, picha del guardia va armado, liquidado, vale, headshot, y ahora pasa una cosa que está bastante interesante, eh, tengo que poder explotar la bomba, boom, fíjense, fíjense, corre, 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 corre Y otro que se cae, otro que se cae Venga, venga Ay, que hay otro A través del contenedor, venga, venga No tengas miedo, moter, madre No tengas miedo, madre Venga Todos se están cayendo, ¿no? Por una bomba, por un camión A la izquierda, a la izquierda Helicóptero, helicóptero Esto aquí, me cagué mucho La primera vez Pero intentaré no cagarme A ver, ¿por dónde va? Mira, ¿no? Oh, fuck ¡Boom! Dale, dale, dale ¡Ay, que venga por mí, que venga por mí! ¡Que venga por mí, que venga por mí! ¡Wah! Magnífico juego Os lo recomiendo Yo que eso sí, juego Venga, arriba, arriba Bueno, chavales, intentaré comentar Este fue como una misión primera Trailer Superé todas las misiones Todo el juego Espero que lo disfrutéis Tanto como lo disfrutaré Yo espero Y bueno, cuídense Suscríbanse si os gustó Like Para que no vea más gente Venga, un saludo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!